Revelaciones, vamos con la ampliación de otro de nuestros titulares. Dos solicitudes de antejuicio fueron presentadas por el Ministerio Público contra los diputados Roberto Villate, exsecretario del Partido Líder y Orlando Blanco Lapola, exsecretario de la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, por financiamiento electoral ilícito. El Ministerio Público y la CICIG relataron la forma de cómo el Partido Líder utilizó los fondos que no justificó ante la auditoría del Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral presenta la denuncia ante el Ministerio Público. Derivado de esa denuncia se hace una verificación sobre los aportes no declarados. Estos ascienden a la cantidad de 21.777.227.72, del cual se desconoce en su origen. Notas de solicitud y aclaraciones sobre regulaciones y gastos de campaña que no aparecen documentados en la contabilidad del Partido Líder por el monto indicado de 21.777.227.72, y de la cual se desconoce su fuente de financiamiento. Se debe indicar entonces que el secretario general del Partido Líder, exsecretario en este momento, Roberto Ricardo Villate Villatoro, le fueron comunicadas por la auditoría electoral las incongruencias en los gastos de campaña electoral, las cuales nunca fueron esclarecidas, nunca fueron desvanecidas. Esta omisión se considera dirigida a ocultar la verdadera identidad de los financiistas, de esta organización política y, obviamente, el origen de estos fondos. Por estos hechos, vamos a presentar la solicitud de antejuicio contra el diputado Roberto Ricardo Villate Villatoro para poder realizar la investigación. De igual manera, se dieron detalles de los hallazgos de la auditoría practicada al Partido Unidad Nacional de la Esperanza UNE por transporte aéreo, gastos que fueron ocultados por la diligencia de la UNE y provocaron incluso que la SAT auditará a las empresas responsables. Los servicios aéreos fueron prestados a distintos candidatos, entre ellos Francisco Echeverría, Sandra Julieta Torres Casanova, Carlos Barreda, Mario Vicente López Rodas y Orlando Joaquín Blanco Lapola por la suma de 2.216.850 quetzales. Y esto, entonces, nos lleva a la inquietud. ¿Quiénes pagaron los vuelos? Porque, opuestamente a lo que reportó la UNE, las auditorías realizadas por la SAT revelaron que el pago de los servicios aéreos presentados ante el Tribunal Supremo Electoral como supuesto aportes no dinerarios fueron cancelados por el propio partido, por Jacques David Vargas Núñez y por Estuardo Vargas. Cuando ocurrieron estos hechos, el señor Orlando Joaquín Blanco Lapola fungía como secretario general del Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido y, como en la actualidad ostenta el cargo de diputado, se ha solicitado igualmente el inicio de las diligencias de antejudicio correspondientes. Al ser consultado al comisionado de la CICIG acerca de la supuesta solicitud del Ejecutivo para retirarlo de su cargo, argumentó lo siguiente. Mi intención de no hacer mayores pronunciamientos sobre la situación por la que actualmente atravieso. El hecho de solicitarse eventualmente la cancelación de mi contrato como comisionado de la CICIG o que el señor Presidente de la República adopte decisiones respecto de mi permanencia en el país. De manera que yo les solicito además no insistir en el tema. Comprenderán que no es la oportunidad para yo hacer referencia. El desarrollo de los acontecimientos determinará además cuáles son los pronunciamientos que...